¿Qué pedo raza? Nosotros somos los parrilleros mamones, compadre. Hoy para la gente que está adieta tenemos un platillo verde. A la verde, compadre. Platillo verde, compadre, con cecina extra fina de nuestros amigos de Frontera Carne Parrillera. Chulada, si usted todavía no conoce los productos y la gama de carne que tienen nuestros compadres de Frontera Carne Parrillera, los invitamos a que los busque en el supermercado de su preferencia, compadre. Sí, señor. Y hoy, compadre, vamos a utilizar, como tú bien dijiste, cecina extra fina. Sí, señor. Acompañada de algo totalmente keto, compadre. Sí, señor. Está de moda. Vamos a meter un molcajete, compadre. Un molcajetón con todo lo que están viendo aquí. La cecina extra fina, un guacamolito, calabacitas, nopalitos, cebollines. Un chilito, quesito. Un chilito, temaditos, quesito. Van a ver cómo va a quedar. No, 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 no. Para que lo haga. Para que le varíe, sobre todo en la presentación, compadre. Sí, para que le cambie, para que le cambie, para que haga usted cosas diferentes, no nomás carne con chale. Es correcto. Vamos a empezar, compadre. Es un buen momento, compadre. Ahora sí, aquí la cecina sale muy rápido, entonces vamos a empezar partiendo los vegetales que se van a tardar hasta más que la cecina. ¿Te parece bien, compadre? Si lo único que vamos a partir son las calabazas, ¿no? Es correcto, compadre. Ahorita vamos a usar estos cebollones. Pedimos cebollines, llegaron cebollones. Ahora que consumo calabazas, compadre, ya cambié. Ah, está baño la del moño, compadre. Desde que estábamos a dieta, ya cambiamos y ahora consumimos calabazas. Oye, hay que decirle a la gente eso, güey, porque la gente se preocupa, porque ahí ha habido gente que te escribe, eh, compadre, ¿qué onda, güey? Echale ganas y demás. Sí, ya andamos ahí con eso. Ya estamos con eso. Mi compadre ya está con las cartas en el asunto y ya lleva 12 kilos abajo. 12 kilos, compadre. Ahí vamos, 12 kilos. Ahí es un trabajo honesto. Arduo. Es un trabajo honesto. Estamos entrenando ahí. ¿Cuándo, compadre? ¿Cuándo es suficiente? Que le mando saludos al coach. El coach Ispi y la dieta que estamos echándole ganas. Es correcto. Vámonos con estos vegetales, compadre. Todo para la parrilla, compadre. Todo para la parrilla. Todo para la parrilla. Te echo la mano, bueno, si quieres tú, agárame el chile. Todo verde, compadre. Vamos a pasar a tatumar unos chiles también, unos nopales. Verde que te quiero, agárame. Y para comerme, compadre, Charly. Mira, compadre. Calabacitas. Unos nopalitos, güey. Unos chiles, compadre. Para que se vayan ahí tatumando. Y aquí por nuestra orilleta, dos cebollones. Y esta otra orilleta, dos cebollones. Y yo te quiero. Una maravilla. Brutal, compadre. Comparito, pues vamos a poner aquí un quesito, compadre, entre las verduras. Para que vaya agarrando calor. Para que vaya tomando, pues, ahora sí que todo el sabor que le da el carbón se vaya asando. Y ahorita lo vamos a agregar en morcajete. Va a estar, uf, espectacular. Compadre, frontera carne parillera, cecina extra fina. Mira nada más que chulada empacada al vacío. Excelente. Mira cómo se ve el colorcito de la cecina. Vamos a sacarla, compadre. Y llevarla a la parrula. ¿Te parece? Mira nada más, compadre. Chulada, chulada de carne. Mira. No, compadre, que te cuento. Mira nada más. La cecina es un corte delgadito, compadre. Entonces a la parrilla sale, pero, pero de voladita, güey. En un dos costes, compadre. En un seis. Buen pedacito. Aquí tenemos una sabanita. Mira. Busquemos a ver si tenemos otra sabanita de un buen tamañito para. Mira. Dos sabanitas. ¿Acabrán las tres, compadre? Sí, ya están, ¿no? Tres sabanitas. Sí, porque se van a encoger un poquito ahorita que lo ponga ahí. ¿Verdad? Es probable. Vamos a llevarla a la parrula, compadre. Mira nada más. Y la cecina es algo muy rápido, entonces no te despegues mucho. Porque es rapidito. Una. Douglas. Y tripas, compadre. Ahí está. Vamos a darle unos, ¿qué te gusta, güey? Tres minutitos por lado. Tres minutos por lado. Y para afuera, güey. Más o menos. Señores y señores, vamos a empezar con la preparación del guacamole. Este, pues, como ustedes saben, es muy sencillo. Cortan el aguacate y el molquejete directo. No tiene mucho pierde. Hoy no le vamos a poner chile o sí le vamos a poner chile. No, compadre el guacamolito nomás así. Hoy no le vamos a poner chile tomando en cuenta que va a ser un guacamole familiar. Pero si usted lo desea, puede ponerle chile piquín, puede ponerle chile serrano, o el chile que a usted más se le antoje. Puede agregarlo con el guacamole, porque agentearlo bien y luego mezclarlo. Y así tener un guacamole picosón. Pero si no, pues así mero se va, sin problema alguno. Paparito, mira, tres minutitos después, volteamos. Ahí se va viendo la asesinita. Mira, chulada. Y ya casi está, güey, de hecho. Mira nomás. Vamos a darle dos minutitos por este lado, compadre. Y chicken go. Chicken go. Cierro. Vamos a empezar a acomodar lo que preparamos ahorita en el asador, en el molquejete. Lo primero va a ser este quesito, compadre. Mira nomás. Mira nomás qué chulada de quesito, compadre. Lo vamos a poner de esta manera, compadre. Completito, así. Completito. Después de esto, esto es una cosa muy suigénero, compadre. Lo puedes acomodar como más te plazca, como mejor te guste. Entonces voy a empezar por acomodar los cebollines. Los cebollines de un ladito, compadre. Que son una verdadera maravilla los cebollines. Puedo poner aquí los tres de este lado. Dale. Los tres de este lado. Las calabacitas. Y las calabacitas encontradas, compadre. Dale. Encontradas aquí. Mira nomás. Dos calabacitas. Tres calabacitas. Porque nunca es suficiente con dos. Tres calabacitas. Así usted se come dos. Y la muchacha huevo, compadre. Claro. Si son tres vatos, pues ahí se echan un piedad. Oye, los toreados, compadre. Compadre, los celotes. Perdón. Los chiles toreados, compadre, los vamos a poner aquí a este lado. Mira nomás. Para el compadre que quiera puro chile. Pues date como magnate. Pues aquí va a estar, compadre, porque nunca falta quien quiera más chilito. Los nopalitos, compadre. Babosito, compadre, los nopales. Mira. Uno, medio babosito. Como que lo encajas, compadre. Lo voy a poner al revés, compadre. No, así vamos a encajarlo. Ahí nomás, mira. Ahí está. Aplastadito por el quesucro. Y el otro ya al ladito, compadre. Y el otro aquí, compadre. Haciéndole honor. Y era nomás, compadre. Ahí se va viendo. Chulado. ¿Qué te parece? Ay, no, pues. Así, pero falta la estrella, compadre. Listo, para la corona, compadre. La joya de la corona, más bien dicho. La joya de la corona viene desde la parrilla hacia acá. Compadrito. Compadre. La joya de la corona del día de hoy es esta asesina extra suave, compadre. Extra fina y extra sabrosa de mis compadres de Frontera Carnaparriera. Ya por último, compadre, la vamos a poner aquí en medio con bastante cuidado. Déjate caer, compadre, sin miedo. La cálmela, compadre. Puede ser una, dos, en forma de X, en forma de Y. Todos los pedacitos que tú quieras poner, compadre, en una formación T puede ser, compadre, ahorita que estamos. Han saludado a Vilchis. Sí, saludo a mi compadre Carlos Vilchis, que tuvo una vez una magnífica idea de hacer una formación T. Mira nomás cómo se va viendo, compadre. Es como un asterisco gigante. Dale. ¿Cómo te caería un asterisco ahorita, compadre? Muy bien. Muy normal. Así es terrible, compadre, para que se vea amplio. Que se desborde la presa, compadre. Pues desborde la presa, compadre. Compadrito. Oye. Ve nada más, güey. Una maravilla. Este manjar, esta chulada. Maravilla, compadre. Un molcajete, compadre. Concesina a nuestros compadres de frontera. Hay que probar, güey. Voy a probar, compadre. Por favor, dale. Adelante. Y mientras tanto tú pruebas, compadre. El aguacatito, güey. Mientras tanto yo invito a la gente que comparta, se suscriba, comente, active la campanita que está por ahí y nos diga qué quiere ver en el siguiente video, compadre. Qué le gustaría. Es algo más. Qué manera de probar la botana del día de hoy. Díganos qué quieren ver. Vamos a estar haciendo recetas. Vamos a estar subiendo videos. Vamos a estar haciendo canciones. Vamos a estar haciendo lo que usted nos pida a partir de ya. Llame ya. No, llame ya. Nada más mande ahí. Deje sus comentarios. La calabacita es una maravilla, compadre, una delicia. Los invitamos a que por favor compartan, a que comenten y pues ya vamos a estar aquí pendiente de todo lo que ustedes quieran. Compadre, ¿algún comentario adicional? Delicioso. Esto es lo que dice todo. Cuando uno hace la carne asada y la pruebas y sientes el placer de decir, me quedó con madre, eso, eso es lo que vale la pena de la carne asada. Que la gente lo disfrute, que tú lo disfrutes tal cual, mi señor. Pero bueno, compadre, ¿qué podemos decir? No queda nada más que decir que esta receta quedó muy mamona.